Muy buenas a todos, seguimos con la campaña, seguimos para ir a una misión que no me gusta, ¡un pelo! Dicen que el gran Jim Raynor vuelve a la carga, pero está sin planca. El planeta Reston tiene los minerales más valiosos de la zona, y con la invasión Cer, los de Kel Morian cogieron sus cosas y se marcharon. Algunas compañías avasarían una fortuna aquí. Ven a Reston, si quieres un poco de acción. Pues nos vamos a Reston. Uy, no se me escucha. Me alegra que sigas con vida. Me llaman Tosh. Ayúdame con los minerales que necesito, y haré que valga la pena. ¿Cuál es el truco? Bueno, este lugar es un poco... inestable. Las zonas bajas se llenan de lava cada pocos minutos. De flor y es lava. Puta guerra. Claro, ahí están los nodos de minerales más ricos. Pero no será un problema para un tipo duro como tú. Para nada. Señor, también detecto señales de vida Cer en la superficie. Tendremos que gastar algo de lo que extraigamos para montar la operación. Cuanto más gastemos, más tiempo nos llevará. Lava y Cer. Mis dos cosas favoritas. Y Tosh. Vamos allá. Pues vamos allá. Pues nada, vamos a empezar haciendo un par de estos. Aumentamos a esto. Me has asustado. Barracón extra. ¿Qué está pasando? Depósitos extra de suministros requeridos. No, 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 no. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. ¿Me vas a dar órdenes? El doctor ha llegado. ¿Qué está? Bueno, vamos haciendo cosas poco a poco. Unos amigos míos vienen a ayudarte. Qué bien. Ahora sí. Segadores. Segadores, dices. Coño, vaquero. Vamos a tener que entrenar a más tipos de esos jodidos cabrones. ¡Oh, sí, nena! ¡Armado y listo! Anetsu completado. El doctor ha llegado. Todos a una, chicos. Vamos a ver si podemos coger esto. 10-4. Algunos de mis chicos desaparecieron aquí. Veamos si siguen vivos. Por supuesto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Os envía a tos? Ya era hora. Acabemos con este contrato y larguémonos de este planeta. Recibido. Vamos a poner el centro de manda aquí. ¡Adelante! Señor, los escáneres muestran una señal de vida cerca de su posición. Un brutalisco, creo. Si lo mata, mi... Nuestra investigación empezará con buen pie. El doctor ha llegado. ¿Quieres bronca, chaval? Una cosa más, señor. Cuantos más minerales gastemos en tropas, más tardaremos en alcanzar nuestro objetivo. Intente economizar. ¡Me has agitado! Va a estar jodida economizar. ¡Mierda! ¡Pues soy tonto! ¿Quién quiere un poco? Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. ¡VP listo! ¡Todos a una, chicos! ¡Están atacando la base! ¡10-4! ¡Actividad sísmica en aumento! ¡Se aconseja precaución! ¡El llegador de almas ha llegado! ¡Alerta! ¡Oleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas no elevadas! ¡V-4! ¡Malas noticias! ¡Tem! ¡V-4! ¡Listo! ¡V-4! 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 Esto que le queda ¡Armado y listo! ¡En la retaguardia! ¡Tenías despego insuficiente! ¡Te estaba esperando! ¡Deme al secador! Como eres legal conmigo Yo lo seré contigo Aquí tienes las coordenadas de los nodos de mineral más cercanos ¡No dudes! ¡Sí, señor! ¡Claro! ¡10, 4! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Órdenes recibidas! Este es el brutalisco que hay que matar ¡Lo haré! ¿Por qué no? ¡No puedo esperar! ¡Está bien! ¡Estoy en ello! ¡Por supuesto! ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Hecho! ¡Campo de minerales agotado! ¡Afirmativo! ¡Entendido! ¡Rabran paso! ¡Allá voy! ¡Órdenes recibidas! ¡Migas despego insuficiente! ¡Campo de minerales agotado! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Por qué no! ¡Campo de minerales agotado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo haré! ¡El doctor ha llegado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Con calma, machote! ¡Extraordinario! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Adelante! ¡Están atacando! ¡Actividad sísmica en aumento! ¡Se aconseja precaución! ¡Armado y listo! ¡Aleja! ¡Oleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas no elevadas! ¡Te estaba esperando! ¡Ey! ¡Le abre esta guardia! ¿Eh? ¿Quién quiere un poco? ¡Abran paso! ¡Ya se espera insuficiente! ¡Todos a una, chicos! ¡Despejad! ¡Es seguro continuar con las operaciones milenas! ¡Todo se puede evitar ahí! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Todos a una, chicos! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Tú pagas! Pues a ver cómo voy avanzando poco a poco. Un gas de espejo insuficiente. ¿Qué está pasando? ¡Adelante! ¡Te estaba esperando! ¡Con calma, machote! ¡En toda la boca! ¡Toda esta zona está limpia! ¿Lo en quieres bronca, chaval? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Malas noticias! ¡Todos a una, chicos! ¡Por supuesto! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Extraordinario! ¡Afirmativo! ¿Quién quiere un pop? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro! ¡Recibido! ¡Vale! ¡Todos a una, chicos! Pues estamos limpiando poco a poco. Estoy súper tenso aquí. ¡Con calma, machote! ¡¿Por qué no?! ¡Lo tengo! ¡En toda la boca! ¡Estoy en ello, eh! ¡Lo haré! ¡Hecho! ¡No lo dudes! ¡Campo de minerales agotado! ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Campo de minerales agotado! ¡Armado y listo! ¡Para que ha ido! ¡Campo de minerales agotado! ¡Órdenes recibidas! ¡Hecho! ¡He buscado zonas de mineral antes de aterrizar! ¡Te envío más datos ahora! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Señala la... ¡No! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Afermativo! ¡Llueve muerto! ¡Armado y listo! ¡Para que ha ido! ¡Campo de minerales agotado! ¡Actividad sísmica en aumento! ¡Se aconseja precaución! ¡¿Eh?! ¡Alerzas! ¡Oleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas no elevadas! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Hecho! ¡No puedo! ¡Recibido! ¡Están atacando a la base! ¡Destejado! ¡Es seguro continuar con las operaciones mineras! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Espero que esto me... ¡Vaya teleta! ¿Qué? ¿Quieres algo? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡No lo dudes! ¡Ordener! ¿Quién quiere un poco? ¡Todos aún! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Con calma, machote! ¡En toda la boca! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Tienes algo que pueda! ¡Para pasar el Cegarón! ¡Siempre es intensa! ¡Vale! ¡Desde luego! ¡Hagámoslo! ¡Anexo completado! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! Ya, pues ahí estoy haciendo, pero... ¡Adelante! ¡Voy! ¡Sí! Pero no sé yo si me va a dar para algo. Esto todavía está sin coger. ¿Qué está pasando? Le va bien, señor Reynor. Tenemos indicios de más minerales al otro lado del cañón. Perfecto. El campo de minerales se necesitan más depósitos de suministros. Si hubiera aguantado con esos, pues... ¿Quién quiere un poco? Estaría mucho mejor. El campo de minerales agotado. Espero que esto merezca. ¡Nos vendría! ¡No puedo construir aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mal estancito armado y listo! ¡A dónde vais! ¡Se aconseja precaución! ¡Alerza! ¡Voleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas no elevadas! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Ah! ¡Me has asustado! Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. ¿Qué está pasando? Espero que esto... ¿Quién quiere un poco? ¡Claro! ¡No lo dudes! ¡Vale! ¡Está bien! Vale, pues vamos avanzando poco a poco. ¡Todos a una, chico! ¡Adelante! ¿Quieres bronca, chaval? No se puede autoritar ahí. ¿Me vas a dar órdenes? ¡Lo haré! ¡Toma dolor! ¡El doctor ha llegado! ¡Está bien! Voy para allá. ¿Eso es todo? ¡Sí, claro! ¡Armado y listo! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡No lo dudes! ¡El doctor ha llegado! ¡Extra! ¡Lo haré! ¡Está bien! Bueno, esto lo estoy rompiendo bien ahora. ¿Qué está pasando? ¡El doctor ha llegado! ¿Quién quiere un poco? ¡Lo haré! ¡Ordenes recibidas! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Extraordinario! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Ordenes recibidas! ¡Ordenes recibidas! ¡Recibido! ¡Con calma! ¡Machico! ¡Todos a una, chicos! ¡Tus hombres van rápido! ¡Ya tenemos la mitad de los minerales que necesitamos! ¡Rápido! ¡Más o menos allá voy! ¡Más o menos allá voy! ¡Más o menos allá voy! ¡Por supuesto! ¡Me muero de ganas! ¡Todos aún armados y listo! ¡Vamos! 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 ¡Te estamos esperando! ¡En toda la boca! ¡Malas noticias! Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. El doctor ha llegado. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. ¡Echo! ¡Lo haré! ¡El doctor ha llegado! ¡Entendido! ¡Órdenes recibidas! ¡Despejado! ¡Es seguro continuar con las operaciones mineras! ¡Todos a una, chicos! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? ¡Shh! ¡Otro fail! ¡Armado y listo! ¡Taro! ¡Rampo de minerales agotado! ¡Extraordinario! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡No lo dudes! ¡Estoy en ello! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡No puedo esperar! ¡En toda la boca! ¡Afirmativo! ¡¿Quieres bronca, chaval?! ¡Con calma, machote! ¡Claro! ¡Todos a una, chicos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Bueno, bueno, bueno. La que tenemos aquí montada. ¡Espero que me vas a dar órdenes! ¡En toda la boca! ¡No puedo esperar! Bueno, parece que lo estoy completando. ¡Pues estoy súper tenso! Necesito una tarde en la perla para recuperar. Esto... ¡El cegador de almas ha llegado! ¡Órdenes recibidas! ¡Voy a ver si pido! ¡Vamos! 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 ¡Estoy en ello! ¡Campo de minerales agotado! ¡Sí, señor! ¡Extraordinario! ¡Señala! Yo creo que todas esas cosas las he cogido ya. Y ya creo que puede que no queden casi. Ha hablado demasiado pronto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Extraordinario! ¡Está bien! Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. ¡Machote! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Alerta! Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. Te escucho. Vale. Pues... Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. ¡Te estaba esperando! ¡No! ¡Afirmativo! ¡En toda la boca! ¡No lo dudes! ¿Quién quiere un poco? ¡Ordenes recibidas! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Lo tengo! ¡En toda la boca! ¡Estoy tensísimo! ¡Estoy tensísimo esto! ¡Pues nada! ¡Señor! ¡Sí! ¡Señor! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Esto merezca la pena! ¡Recibido! ¡Abran paso! ¡Vaya que estaba esperando! ¡Echo! ¡Afirman! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estamos jodidos! ¡En toda la boca! Solo les queda eso realmente. ¿Qué? ¿Quieres algo? Yo voy por la mitad, pero me quedan bastantes. Esto, aquí me queda también. El doctor ha llegado. ¡Ya quiero un poco! Bueno, ahí hay más todavía. Ya que hay más. Yo creo que 8000 sí que ahora. Espero que... ¡Deme al cigarro! El doctor ha llegado. ¿Quieres bronca, chaval? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Eh? ¡Llueve muerte! ¡Eh, la breta huelga! ¿Malas noticias? El doctor mejor envía un... ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Quién quiere un poco? ¡Deme al cegador! ¡Está bien! ¡Voy para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Afirmativo! ¡Órdenes recibidas! ¡Hecho! ¡Lo haré! Vale, es que no puedan hacer más. ¡Todos a una, chico! ¡Te escucho! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡¿Quién quiere un poco? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Actividad sísmica en aumento! ¡Se aconseja precaución! ¡¿Quién quiere un poco? ¡Qué estaba esperando! ¡Espero que esto merezca! ¡Alerca! ¡Oleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas no elevadas! ¡Larga! ¡Larga, larga misión! ¡Oh! ¡Despejado! ¡Es seguro continuar con las operaciones mineras! ¡Órdenes recibidas! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡El doctor ha llegado! ¡Echo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Extraordinario! ¡Con calma, machote! ¡Hace! ¡10, 4! ¡Lo haré! ¡Armado y listo! ¿Me vas a dar órdenes? Campo de minerales agotado. A ver, se supone. ¡Claro! ¡No puedo esperar! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Con calma, machote. Órdenes recibidas. Adelante. Me has asustado. Sí. ¿Quién quiere un poco? Armado y listo. Te estaba esperando. Estoy en ello. Señor, sí, señor. Destacar y correr. Menudo trabajo, ¿eh? Nos vendría bien un poco de ayuda. No se puede interrindar ahí. ¡Of! Que terrible misión. Espero que esto merezca la pena. Con calma, machote. Está bien. Odiaba esta misión. Yo creo que es de las que más odio. Señor, sí, señor. Abran paso. Allá voy. ¿En la retaguardia? ¿Qué está pasando? Sí. Todos a una, chicos. Entendido. Para el cegador de almas ha llegado. Teme al cegador. Llueve muerte. Pues vamos por los 6.000. He estado muy callado, pero es que he estado súper tenso. Armado y listo. Te escucho. ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Quieres algo? Ya casi está, señor reino. Solo faltan unos cuantos. Al menos con todos los enemigos se ha acabado. ¿Te has asustado? Yo creo que ya. Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. Señor. Voy. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. Vale. Yo creo que ahora sí que lo completo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Claro. Si matas los Zergs de forma más eficiente... Lo logras más rápido. Pero como yo soy torpe y lento... Pues lo que hay. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. Esto merezca la pena. No tengo. Órdenes recibidas. A ver, es que hay suficiente. No, hay 200. 200, 200. ¡Minudo trabajo! Hay 1.000. Más lo de aquí. No sé si habrá alguna más. Así que se me había olvidado. ¡Fu, fu, fu! ¡Oh! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estoy listo! ¿Quién quiere un poco? Ahí no creo que pueda ir. Y no voy a ver nada más. Pero ya... Lo consigo. Estoy ahí. Por fin. ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Vale, lo que sea! ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Que si no os vais a quedar haciendo el tonto! ¡Que os conozco! ¡Que os conozco! ¡Campo de minerales agotado! ¡Por fin me voy a pasar la misión de fucking tosh! ¡Cómo le odio! ¡Cómo le odio! ¡Uf! ¡Ahora! ¡Ful lava! ¡Va! ¡Toma poco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rápido! Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka ¡Ah, mira! ¡Estos sí que llegan aquí! ¡Yeehuu! ¡Por fin! ¡Vale, chicos! ¡Bien hecho! ¡Tenemos lo que queríamos! ¡Menuda tortura! ¡Has acabado! ¡Eres tan bueno como dice el señor Reynor! ¡Y mejor incluso! ¡Creo que tú y yo tenemos muchos negocios de los tiembros! ¡Un ratosh, por supuesto! ¡Pero a ni un puto planeta más! ¡Así voy a ir! Bueno, los logros Hacer la edad a la sexta Matar al brutalismo que lo he matado Y encontrar a todas las tropas que también lo he hecho ¡Así que continuamos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bien hecho, señor La recompensa de Redstone nos ha sacado del hoyo ¿Por qué ese tal Tosh está a bordo? Quería hablar con usted en persona, señor Algo sobre hacer más negocios juntos ¿Lo has investigado? Sí Y no es ningún pirata Se rumorea que es un fantasma renegado Y que era uno de los asesinos de élite del dominio Ahora Menz lo odia a él casi tanto como a usted Vaya Este tío ya me cae bien Aún así, será mejor que lo vigilemos Sí, señor Claro, claro Uy, qué horror de partida He envejecido 10 años